Yo el día de hoy estoy Estoy bailando chuta Pues ustedes igual Están pasando muy bien en carnavales Pues solo eso quería decir Feliz carnavales a todos Los que me siguen en TikTok Y a todos a todos Que ahí me ven O llega mi video O llega mi video Mi contenido Claro que sí Sí que sí Bueno yo me despido Espero que la pasen muy bien Chao chao ¡Ahora sí, maldita! ¡Dalo como el antiguo! ¡Aquí se baila! ¡Colucita de los Andes, Andes! Me estás invitando a tomar chicha Cholita Marina A pasar justitos en carnaval Cholita Marina